Eso es absolutamente falso. Yo no conozco a la congresista Ruth Luque, no conozco al señor Vladimir Cerrón. La única vez que he visto al señor Vladimir Cerrón ha sido en una audiencia virtual donde yo era el fiscal que sustentaba la apelación que buscaba su prisión preventiva. De hecho, el señor Cerrón es un prófugo de la justicia por un mandato de prisión preventiva que ha sido promovido precisamente por el fiscal Richard Rojas, que es un fiscal de lavado de activos donde yo era coordinador de ese subsistema. Entonces, las únicas relaciones que yo he tenido con el señor Cerrón son las de carácter estrictamente procesal, pero las que se relacionan con los allanamientos, con los congelamientos de cuentas del señor Cerrón, de su señora madre, con todo lo que ha sido parte de la actividad procesal en donde además el señor Cerrón se ha dedicado a insultarme durante los últimos dos años a través de sus redes sociales. En este espacio, doctor, sobre el señor Jaime Villanueva, dentro de la fiscalía, que dice que había un lugar asignado para la señora Mena, Romina Mela. ¿Existía este lugar? No, eso es absolutamente... ¿No se puede convertir esto a una situación bastante irregular? No, eso son absolutamente falsedades. De hecho, nosotros tenemos una relación permanente con el periodismo. No es una relación clandestina, es una relación que está definida por los parámetros del ejercicio de la actividad del periodismo. ¿Y esta fila donde la sacó entonces? Pero, permítame terminar, que a veces hay reuniones que se hacen en off the record, que ustedes tienen conocimiento, y otras que son producto de entrevistas. Yo me he reunido con todos los directores y con todos los periodistas que en algún momento han tenido interés para el caso Lava Jato. Y eso no quiere decir que eso sea delictivo ni por parte de un periodista ni tampoco por parte de un fiscal. ¿Se le pidió que exima de formalizar denuncia o no incluir a Dina Boluart? Eso también es absolutamente falso, porque la investigación que nosotros teníamos bajo responsabilidad en el caso del financiamiento de campaña del Partido Perú Libre, se deriva de la investigación de los dinámicos del centro de Junín. Nosotros no somos una fiscalía que originariamente haya tenido el caso dinámico del centro, como lo insinúa incorrectamente el señor Serrón. Y eso es deliberado. Pero permítame terminar, por favor. El señor Serrón sabe perfectamente que el caso de los dinámicos del centro lo ve una coordinación distinta. Es la coordinación del sistema de lucha contra la corrupción. El sistema Lava de Activos lo que hace es sobre la base de las copias que envía corrupción iniciar una investigación. Y en esa investigación donde estaban los dinámicos del centro, ya habían pedidos de incautación, allanamiento y de prisión preventiva contra el señor Serrón. Por tanto, la evidencia que existía contra el señor Serrón, contra los funcionarios del gobierno regional de Junín, donde la señora Boloarte no era funcionaria. No lo era tampoco el señor Castillo. Eso era de público conocimiento. Entonces, a partir de esa situación, es la actuación del fiscal Richard Rojas. Y lo principal... Pero era tesorero.